Julieta. Compañeros televidentes, como ustedes lo indican, hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Pues precisamente en Colombia, la Secretaría de Salud, la Liga Colombiana contra el Cáncer, el Gobierno Nacional vienen trabajando para evitar que más colombianos mueran a causa del consumo de cigarrillo asociado al cáncer de pulmón. Pero para ampliar la información sobre los detalles, lo que están haciendo hoy en Colombia, pues está la Liga Colombiana contra el Cáncer con Edwin Barón, Coordinador de Educación de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Edwin, precisamente, ¿qué eventos se están realizando hoy para concientizar a los bogotanos y a los colombianos? Julieta, la problemática que nos reúne hoy en el Día Mundial sin Tabaco, 21 mil personas mueren en Colombia a causa del consumo de cigarrillo y las enfermedades asociadas a este. Hoy nos encontramos haciendo jornadas pedagógicas aquí en el Congreso. Bueno, Edwin, precisamente estas jornadas pedagógicas, ustedes también las están relacionando con algo que les están pidiendo a la Cámara y es precisamente para evitar ese consumo. ¿De qué se trata? Actualmente cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca que las advertencias sanitarias que ustedes ven en las cajetillas, que tan solo ocupan el 30%, crezcan a un 80% en cada caja. Y hay otro proyecto de ley que está cursando en el Senado que nos preocupa altamente, que queremos que se reúle fuertemente el cigarrillo electrónico y no vulnere nada de lo que ya se ha conseguido con el tabaco. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por la información. Ya lo saben ustedes, compañeros en estudio y colombianos, que se deben tener en cuenta que el consumo del cigarrillo no es ningún juego y que esto está causando graves problemas que inclusive lleva a la muerte. La Secretaría de Salud, a propósito, ha entregado información y ha dicho que en el año pasado, 2015, 409 personas murieron por el consumo de cigarrillo y esto asociado al cáncer de pulmón. Entonces es con esta información que yo me despido para el sistema informativo del Canal Capital, Juliet Morales.